Capricornio Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo Compartirlo y dejarme tu comentario Los martes de cada semana Capricornio publico en mis redes sociales Los ganadores de la consulta Capricornio los que si estáis trabajando Bueno igual te digo que hay algo Que está destinado para ti dentro del trabajo Capricornio Dicen las cartas que muchos de vosotros Quizás Os vayáis a un lugar del pasado Pero al final volveréis de nuevo a este sitio Esto una parte de vosotros no todos Capricornio Capricornio que no estáis trabajando Que dicen las cartas que a lo largo del mes de agosto Digamos que tú tienes como una situación muy conflictiva contigo mismo Con temas del trabajo del pasado Y con la posibilidad De Realizar algo Formar parte de algo Yo te diría Forma parte de algo Capricornio Porque sale un triunfo ahí Los Capricornio que tenéis un negocio Puedes tener la sensación de que te vas a volver a equivocar Con algo que ya te equivocaste el año pasado Si lo dicen las cartas Pero Dicen Es que no es lo mismo La situación es la misma Pero las personas no son las mismas Bien Entonces aquí yo te diría que dieras Capricornio Un paso adelante Bien Vamos a seguir Seguimos Capricornio Seguimos Con Tu Economía Vamos a ver Capricornio Y tu Economía Bueno Todo lo que estoy esperando Capricornio Un dinero Desde hace ya unos Dos meses y medio Aproximadamente Aquí dicen las cartas Que Tú vas a Tomar Otra acción Para Conseguir Este dinero Bien O para recuperar este dinero Así lo dicen las cartas A nivel económico Capricornio A mí no me hablan las cartas De grandes entradas de dinero Lo que tú ganes será Lo que tú obtengas de dinero Será porque te lo has ganado tú Entonces no viene dinero De otros asuntos De otras cosas Ni de herencias Ni nada por el estilo El tema De los Capricornio Que estéis Esperando un dinero Del exterior Es una carta Toma acciones ya Con esto Porque posiblemente Te estén dando largas Y te estén engañando ¿Vale? Cada uno Que lo aplique A su historia Vamos a seguir Capricornio Ahora sí Con lo que más Nos gusta Y os gusta El tema Sentimental Vamos a comenzar Con Los Capricornio Que Estáis Solteros Vamos a ver Cómo Están Las energías Capricornio Que Estás Solteros Aquí hay que dejar Ya Este Obstáculo Que tú tienes Hay que dejar Marchar a alguien Así lo dicen En las cartas Hay que dejar De desear A alguien Hay que dejar De desear A alguien Esto es Muy importante Para que tú Capricornio Tengas La posibilidad De avanzar De conocer Otras personas Porque tú tienes Oportunidad De conocer Otras personas Pero Como tus sentimientos Y el deseo Está ahí Hacia esa persona Pues Esto es como Si te pusiera Un velo Ese deseo Tan grande Ese pensamiento Tan grande Que tienes Hacia otra persona Es un velo Que tú te pones Es una venda En los ojos Que tú te pones Que te impide Ver Las personas Que se fijan En ti Bien Vamos a ver Qué más Capricornio Que Estáis Solteros Capricornio Que estáis Solteros Aquí dicen las cartas Ya es hora De terminar Esa etapa Esa etapa Está más realmente Dicen las cartas Que eso estaba Ya terminado De hace tiempo Capricornio Que tienes la oportunidad De comenzar Comunicaciones Con alguien Que está bastante Cercano a ti Así lo dicen las cartas Y me atrevo a decirte Que esta persona Capricornio Ya te ha mirado En más de una ocasión ¿Vale? Que es lo que pasa Que esta persona Está con alguien más Entonces pues no te fijas Tampoco en esto Aquí dicen las cartas Tú no No te fijas en esto O no Aparte del bloqueo Que tú tienes Pues como esta persona Está con alguien más Pues no te fijas en esto Entonces Esta es la persona Que a mí me está saliendo Se está fijando en ti Capricornio Pero claro Tiene pareja Así lo dicen las cartas ¿Eh? Vamos a ver Qué más Hay aquí Entonces yo lo primero Que veo En el caso En el caso Que Muchos de vosotros No será así Pero en el caso De que Pudiera haber algo Aquí sería Una relación oculta En el caso De que pudiera haber algo Por tu parte Porque yo te veo A ti como que tú No prestas atención A esto Entonces yo lo que más veo En ti Capricornio Es ese bloqueo Tan grande Que tú tienes que Dejarlo ir ya ¿No? Capricornio Que estáis Soltero Y en las cartas Tú necesitas Un Como un empujón Aquí dicen las cartas Tú necesitas un empujón Capricornio Eso es lo que yo veo aquí Entonces El primer empujón Yo te diría Capricornio Que lo tienes que Realizar tú Y lo tienes que Realizar En cuanto a que Encontrar Tu equilibrio Tu equilibrio Capricornio Esto es muy importante En el momento En el que tú Encuentres tu equilibrio Pues lo otro Será más fácil Los siguientes pasos Serán más fácil Bien Vamos a seguir Vamos a seguir Mi queridísimo Capricornio Que estáis Solteros Es que tú sueñas A esta persona Que dicen las cartas Que Que sigas Que sigas adelante Que ese momento Ya pasó Que ese momento Ya pasó Que ya no Que eso ya Pertenece a tu pasado Capricornio Que no Que no le des Más vueltas A eso Que sigas Adelante Que mires Que mires Y te des cuenta Las cosas Buenas Que tienes en la vida Las cosas que te ofrece El universo Dice que tienes Que tienes que aprender A perdonar Ahí dice Habrá que aprender A perdonar Tendrás Esa parte De la cual La cual perdonarás Las cartas Las cartas Con matices Capricornio 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 Dicen que sí Que finalmente Es algo Que te llevará Te llevará Al éxito Como yo lo estoy Viendo aquí Vamos a ver Que más O tú o tu pareja Ya sabéis Capricornio Que estos son Tiradas espejo Que esto te puede Estar pasando a ti O lo puede estar pasando Tu pareja Esa acción O tu pareja Vamos a seguir Capricornio Que estáis Casados En convivencia Y novios Perdón Solteros Te he dicho Aquí dicen las cartas Capricornio Dice Estás Pensando En hacer algo Positivo Con la pareja Pero todavía Hay algún tipo De barrera Entonces aquí Lo que dicen las cartas Tienes que darle tiempo Capricornio Hay que dar tiempo Para muchos de vosotros Se dará la convivencia Se darán casos Pasos importantes Bien Iba a decir Casos positivos Pasos importantes Capricornio Entonces dice Que la pareja Tiene que ver Todavía Ese cambio Tiene que ver Un cambio más Entonces la pareja Si tú Estás viendo Que la pareja Todavía no Está Al 100% Al 100% Tienes que darle tiempo Bien Entonces Capricornio La pareja No va a hacer Ningún movimiento De cambio Si tú estás esperando Que la pareja Sea La que O el que De esos pasos O haga esos cambios Las cartas dicen Que no Que la pareja Va a dejar Que los hagas tú Que hay cosas Que dejan tus manos ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué más? Mi queridísimo Capricornio Casados En convivencia Y novios Está Está muy Espectante A ver Qué es lo que pasa Así lo dicen Las cartas Así que Cautela En todo esto Cuidado Aquí dicen Habido una manipulación En la relación Uno de los dos Se ha dejado Mucho de alguien O algo por el estilo Priorizaba Vamos a decirlo así Y aquí dicen las cartas Esto es lo que tú No debes de permitir De nuevo Esto no puede pasar De nuevo En tu relación ¿Ven? ¿Por qué? Porque ya Ha habido muchas cosas Entonces la pareja Ya está un poquito Cansada Entonces yo te diría No pienses que Tu relación Capricornio Se ha roto Porque no Tu relación No se ha roto Tu relación Está En un suspense Ahora mismo Esperando Resultados Resultados Positivos Y todo depende De esas acciones Y de esos Resultados ¿Vale? Sobre todo De las acciones Muy importante Capricornio Y te voy a decir algo Aquí dicen las cartas Si Los cambios Se están haciendo De verdad Perfecto Pero si se están Haciendo Solo para apaciguar Y luego volver A lo mismo Estamos muy Equivocados Esta vez Así lo dicen las cartas Y esto ya cada uno Que lo aplica Su historia Vamos a seguir Seguimos Mi queridísimo Capricornio Con tu mensaje Especial Del amor Capricornio Y tu mensaje Especial Del amor Te dice Capricornio Bueno Aquí dicen las cartas Capricornio No tengas miedo De soñar De cara A futuro No tengas miedo De avances positivos No te dejes llevar De pensamientos negativos De otras personas Así lo dicen las cartas De pensamientos negativos De otras personas O sea Permítete Soñar ¿Vale? En este caso Permítete soñar Porque a lo mejor Tus sueños Te llevan por el camino Correcto En todo lo que tengas Que ver Con el amor Vamos a seguir Seguimos Seguimos Capricornio Ahora sí Con tu salud No te me vayas Que te voy a dar Otro mensaje General Vamos a ver Capricornio Y tu salud Problemillas de piel Algunos de vosotros Capricornio Y prestarle atención A todos los que tengáis Ciertos Como dolores De barriga Inflamación De barriga Y todo eso Pues a eso Me gustaría que Le prestarais atención Vamos a seguir Capricornio Ahora sí Con tu mensaje General Capricornio Y tu mensaje General Te dice Capricornio Cuánto te quieres Tú a ti mismo Cuánto te quieres Tú a ti mismo Así te dicen Las cartas El quererte Mucho A ti mismo Hace Que Cada persona Esto lo pasa A todo el mundo Saque Lo mejor De sí mismo Por eso las cartas Te dicen Cuánto te quieres A ti mismo Capricornio El número 7 Para esta semana Lo miras en Google Que seguramente Tiene un mensaje Maravilloso Para ti Como siempre Decirte Que no olvides Suscribirte a mi canal Para no perderte nada Y no olvides Activar La campanita Muy importante Que te mande Un besito fuerte Capricornio Y que nos vemos En el próximo vídeo Un besito